Bien, vas para allá. Chicos, esta es una sorpresa, un regalo para ustedes. Hola, qué tal, buenas tardes, buenas noches, felicitaciones. Y bueno, gracias por invitarme a poder participar y compartir este momento que es trascendente, importante para ustedes. Me imagino que gran parte de la familia está presente acá también. Estaba haciendo memoria de los días en los cuales participé de graduaciones y de entrega de diplomas, de medallas y todo ese tipo de cosas y yo me gradué de maestro mayor de obras como estudiante secundario. Ya casi no tengo memoria de ese día, pero bueno, quiero hacer memoria. Un poquito más adelante me recibí de arquitecto y el día que me graduaba era un año después del día en que yo había terminado todo mi curso. Yo me gradué en la Universidad Nacional de Rosario y soy oriundo de la ciudad de San Nicolás, a unos 230 kilómetros de aquí. Lo interesante, porque es parte del camino que ustedes le van a seguir hacia adelante, lo interesante que el día que voy a recibir el título de arquitecto, me entero de que yo estaba en ese cuadro de honor donde estaban solamente 5 de los mejores promedios de ese curso, 280 nuevos arquitectos. Cuando voy a recibir mi diploma, orgulloso por el premio que me habían dado también, el decano de la facultad me dice, esto no te habilita a ser arquitecto. Y me estaba por dar el diploma. Y me dice, esto solamente es como el carné de conducir. Entonces, a partir de ahora podés empezar a aprender la profesión. Y eso como que me quedó para siempre, porque en definitiva uno cuando se gradúa parece que muchas cosas la da por sabida. Y la verdad es que cuando uno tiene el título y empieza a lanzarse a la vida, te das cuenta que lo que te dieron es solamente como un carné para aprender a conducir y empezar a conducirte. Así que está bueno tomar este momento de alguna manera, y esto es como algo que nos tendríamos que proponer todos en este momento, porque las cuestiones curriculares y estas pueden ser muy aburridas, las cuestiones que por ahí determinan solamente una ceremonia también pueden ser muy aburridas. Pero por ahí, cuando ustedes empiecen realmente a lanzarse a la vida, se van a dar cuenta que quizás estos momentos fueron como mojones, como semillas que fueron sembradas en el corazón de cada uno de ustedes. Voy a cantar un par de canciones y voy a compartir también hoy. Yo también tengo una sorpresa para mí mismo en el día de hoy. Esta canción que voy a cantar se llama El Veneno. Y la letra dice, es una pulseada que dura una vida. Es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está fuera y es fácil, especialmente a los que vivimos en este país, echarle la culpa a las circunstancias que nos rodean, como culpables de nuestras miserias y nuestras batallas perdidas. Y a veces es difícil reconocer que en esas batallas perdidas y en esas miserias está nuestra carne, está lo que somos nosotros. El mal es mi carne y eso me envenena. Y no para el veneno. A veces pensamos, es más, los que estamos vinculados con la iglesia y con la vida cristiana, que eso se cura una vez y para siempre. Pero el veneno no para nunca, chicos. Porque es una pulseada nueva cada día, pero solo un antídoto. Si aprendemos a conocer a Jesús, no desde la religión, sino desde la relación, del día a día. Es una pulseada que dura una vida. Es una batalla nueva cada día. Uno siempre cree que el mal está fuera. El mal es mi carne, eso me envenena. Aguijo en la carne, esa es mi condena. Y no para ese veneno. Paz del corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos. Paz del corazón. Siempre necesito de tu antídoto. El bien que deseo, me cuesta lograrlo. El mal que no quiero, viene sin llamarlo. Uno siempre cree que el mal está fuera. El mal es mi carne, esa es mi condena. Aguijo en la carne, y le doy pelea. Y no para ese veneno. Paz del corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos. Paz del corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Tu perdón. Y no para ese baile. Cuando lo elegimos bailar. De tu mano me agarro bien fuerte y no me soltarás. Y no para el veneno. No para, nunca parará. La batalla que dura una vida y que quiero pelear. Y no para ese veneno. Paz del corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Y esto resbala sin frenos. Paz del corazón. Siempre necesito de tu antídoto. Tu perdón. Sabiendo que hay chicos casi egresados. Y al mismo tiempo hay padres, hay hermanos, hay familia. Los sentimientos también se reparten, ¿no? Dice la Biblia que los hijos son flechas en la aljaba del guerrero. Son coronas para su padre. Y la Biblia está llena de historias, de relaciones de padres con hijos. Llega un momento, chicos, en que un padre tiene que empoderar. Parece que el padre la sabe toda. Pero llega un momento en que tiene que entregarle el poder a ustedes. Yo tengo, con mi esposa Cristina, tenemos dos hijos. Federico tiene 19 años y hace un año y medio que se fue a estudiar afuera del país. Y lo tuvimos un par de meses ahora de vacaciones. Y nuestra hija Agustina, que está con nosotros, que tiene 16 años. Me fui en un viaje humanitario como embajador humanitario a Kenia, África. A principios de año. Y cuando volvía, nos encontrábamos como familia e íbamos a ir a visitar a Federico, al lugar donde está estudiando en Estados Unidos. Y yo quería traer algunos regalos, algunos presentes de mi viaje por África. Y en uno de los lugares que estuve, una reservación indígena, acordándome de esta palabra, que los hijos son flecha, en la aljaba del guerrero, compré una flecha. Y me la guardé en la valija. Y no saben lo difícil que fue viajar con una flecha dentro de la valija. En época de tanto control, de atentado. Yo iba con mi guitarra, los pelos, o sea, ya daba como perfil rockero, control, permanente. Y me paraban y me decían, ¿usted sabe lo que está llevando dentro de eso? Sí, una flecha. No es como se ve, bien una flecha se veía en el control, ¿no? Pero llegué con la flecha y en un momento se la entregué en la mano a mi hijo, a Federico. Y hoy viendo también, en la edad que tienen ustedes, y se me vino algo a mi mente, en el momento que estamos viviendo también como padres. Entonces, uno, los padres no dejarán de, quizás de darme la razón, uno no puede más que intentar direccionar una flecha. La flecha al padre le da orgullo, le da poder, pero uno tiene en un momento que hacer un acto, que es colocarla en un arco, tensar el arco. Y lo único que puede es direccionar, pero después hay algo muy fuerte que ahora lo estoy yo experimentando, que es soltar. Aprender a soltar. Y en este momento que ustedes viven, hay muchas cosas que pasan en sus mentes, en sus corazones, pero hay otras tantas que están en los miedos, en las preguntas de los corazones de sus padres. Así que, hablando que las flechas son orgullo y son testimonio en la cartera del guerrero, quiero invitar hoy a mi hija Agustina para que venga a cantar una canción. Ella es la primera vez que va a cantar una canción conmigo acá. No le pregunto nada porque me dijo, papi, ni se te ocurra hacerme hablar. ¿Viste? O sea, que yo... Empieza. Debería, 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 debería. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me Before I took a breath You breathed your life in me You have been so, so kind to me Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Oh, He chases me down, fights till I found leaves the 99 So I couldn't earn it, I don't deserve it Still you give yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God There's no shadow you won't light up Mountain you won't climb up Coming out for me There's no wall you won't kick down Lie you won't tear down Coming out for me There's no shadow you won't light up Mountain you won't climb up Coming out for me There's no wall you won't kick down Lie you won't tear down Coming out for me There's no shadow you won't light up Mountain you won't climb up Coming out for me There's no wall you won't kick down Lie you won't tear down Coming out for me Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Oh, He chases me down, fights till I found leaves the 99 I couldn't earn it, I don't deserve it Still you give yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God Uh, 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 uh ¿Cómo sigo ahora, no? Hoy le preguntaba a mi... Tengo amigos dentro de la familia de esta iglesia y también de la escuela. Y hoy le preguntaba a Maxi cuál era el programa y también le preguntaba por qué esto no se daba a fin de año y se daba en una situación intermedia. Y me decía que a fin de año es donde se entregan los diplomas. Algo así, ¿no, profesora? Y ahora en esta ceremonia se entrega una Biblia a cada uno de ustedes. ¿Saben qué? Si me acordaba de lo que me había dicho el decano de que el título era como un carné de conducir que me habilitaba a conducirme como arquitecto y cada uno de ustedes dentro de su carrera. ¿Saben lo importante de la Biblia, chicos? No es el carnet. Es el GPS, es el mapa. Y yo sé que ustedes pertenecen a una estructura que es una escuela cristiana evangélica donde la enseñanza de la palabra de Dios es quizás una materia más para muchos de ustedes. Y que hago lo que pueda como para no poder llevármela y me fumo los días que tengo que dar esta lección o recibir tal o cual cosa. Hay una palabra dentro de la Biblia que le van a entregar a ustedes que la quiero compartir antes de cantar una canción más y ya. Está en el libro de Gálatas. Yo le di una idea a los directores de la escuela. Digo, ¿por qué no le dan un iPhone en vez de darle una Biblia que tenga la Biblia adentro? Es mucho más copado, ¿no? Pero se ve que no había presupuesto todavía. Pero bueno. Gálatas, capítulo 6. Recordadme el versículo, gringa, porque versículo 7. Es el problema que tiene el iPhone, ¿no? Dice así, Gálatas 6, versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Si no, nos desanimamos. Así que según tengan oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente a los de las familias de la fe. Chicos, en este mundo, en este momento, donde todo es tan inmediato, hay algo que no va a cambiar nunca. Es, flaco, lo que sembrás, eso vas a cosechar. Y eso no va a depender ni de tu fama, ni del dinero, ni de nada. Eso tiene que ver con lo que vos sembrás a tiempo. Y entre la siembra y la cosecha, indefectiblemente, hay un factor. Y se llama tiempo. Se llama tiempo. Y les voy a decir algo, porque yo en algún momento tuve 17, 18 años. El tiempo es muy veloz. Tengo memoria fresca de cosas que me pasaron cuando tenía esa edad. Y hoy tengo 51 años. Chicos, entre los 25 años, los 30 años, que están a la vuelta de que empiecen a pasar esas etapas, hay cosas que, si ustedes siembran a tiempo hoy, van a poder cosechar en ese momento. Por eso la palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a veces nos desanimamos queriendo resultados inmediatos, cuando parece que todo nuestro entorno solamente nos desanima. No sean uno más de nosotros, de nuestros padres, que hoy nos desesperanzamos diciendo, no hay nadie que pueda hacer garantía para poder llevar las riendas de nuestro país. Por ejemplo, no nos quejemos mañana de cosas que no hemos podido abonar, regar, sembrar hoy. ¿Sabés que un día de mañana cualquiera de ustedes, chicas, van a tener 30 años? Y algún día van a decir, ¿sabés que yo me acordaba tomando con unas amigas, ¿no?, de vacaciones. ¿Sabés que yo el día que me gradué me habían regalado una Biblia? Porque Dios nos soñó, nos creó, y no importa cuál es nuestro sueño, creo que es más importante lo que Él soñó con nosotros, chicos. No pierdan la oportunidad. Que no quede este momento solamente en la historia de algún Bongarrá que algún día dijo, vamos a entregar todos los años una Biblia y vamos a darle la palabra de Dios a los chicos que vienen a nuestra escuela. No pierdan el tiempo solamente con un acto curricular, chicos. Porque, chicos, lo que ustedes siembren indefectiblemente va a traer un fruto. no quieran cosechar mañana lo que hoy nos sembraron, porque no va a pasar. Yo te quiero amar y sigo buscando maneras. Te quiero entender y no encuentro razón porque tu amor nunca se rinde. y va. ¿Saben cuántas veces yo me he alejado de Dios y veo que ese amor no se rinde y me va a buscar una y otra vez? Y digo, ¿por qué si mi naturaleza me despega? Y Dios me dice, flaco, ¿no fuiste barato? No le salimos barato a Dios. Fue la sangre de su Hijo Jesús. A veces pensamos que Dios nos va a salir al camino en algún momento de nuestra vida cuando estemos mejor. Ese amor atraviesa toda la tormenta, chicos. No esperes ponerte bien. Ese es el único amor, indudablemente, el amor de Dios, el que es diferente a todo el resto. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, hoy, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad vuela por sobre el temor porque tu amor nunca se rinde y va. Y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber que me quieres bien. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. ¿Cuánto me has amado a pesar de mí? Atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. ¿Cuánto me has amado a pesar de mí? Atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Voy a cantar una canción más y agradecer también a las personas que me invitaron a ser parte de este acto, de esta noche. Agradecer también por su respetuoso silencio y atención. La canción que voy a cantar ahora tiene que ver con un poco de esta cuestión de sentir que están como en un punto de partida, muchas cosas buenas que les van a pasar por delante. La canción se titula Yo no abandono. Hace unos años yo empecé a correr maratón y me contaban que los que corren largas distancias tienen en diferentes momentos de la carrera muros. Estoy hablando de los atletas de elite, estos queñatas que son capaces de correr 42 kilómetros en un par de horas. Dicen que el primer muro mental, ¿no? El físico da pero la mente es tenaz. El primer muro está a eso de los 12, 13 kilómetros. El segundo muro es a los 21 kilómetros donde la persona se siente como en la mitad del río. Dice, hice la mitad del camino pero me falta otro tanto. Pero el último muro dice que pasa los 38 kilómetros. Dice, yo no puedo creer que un tipo que va a correr 42 que faltándole solamente 4 kilómetros para llegar sea capaz de abandonar. Pero debe ser así. Y así lo hice y así lo experimenté. Y para que tengan en cuenta esto, chicos, la vida no siempre va a ser una autopista. la vida va a tener sus momentos de cuesta arriba. La vida va a tener un momento de tormentas. Y esa Biblia que hoy ustedes van a empuñar está llena de promesas. Está llena de promesas que es muy fácil escucharlas y recibirlas en un servicio, en un culto o en un momento donde uno está bien. Es muy difícil aferrarse a las promesas en el momento de la prueba. Es muy difícil ver el horizonte, ver la esperanza cuando uno no la tiene por delante. Y chicos, créanme que les va a pasar eso. No abandonen. No abandonen. Abrácense a las promesas que están en ese libro porque son ciertas. Abrácense a esas promesas. No abandonen. Contéame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno. cuéntame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno donde nunca íbamos con menos tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo el lugar donde me dirijo ese norte es cierto donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar al fin yo voy a tu encuentro si hoy no salió de nuevo intento yo te prefiero yo no abandono cuéntame ese punto fijo el lugar donde me dirijo ese norte es cierto donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar al fin yo voy a tu encuentro si hoy no salió de nuevo intento yo te prefiero yo me abandono no, no no, no yo me abandono a ver ahora quiero que me acompañen con las palmas momento, momento o sea mínimamente una idea del ritmo podemos tener ok le ponemos onda bueno listo eso está bien eso está bien después ustedes como si fuera un ejército de guerreros vamos a declarar cosas y ustedes van a gritar yo no abandono yo no abandono esa es la otra así que si pensaban que solamente esto era el acto señora si usted va a tener que cantar también porque me mira con esa cara de extrañada vamos 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 cuando el agua hasta el cuello da bueno ok cuando el agua hasta el cuello da yo no abandono ok esto es un ejército de guerreros si yo fuera Gedeon y los escucho ahora me quedo con menos de la mitad automáticamente cuando el agua hasta el cuello da yo no abandono si el camino cuesta arriba está si las balas pican cerca igual cada vez que algo me sale mal de nuevo intento yo te prefiero de nuevo intento yo te prefiero yo no abandono no 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 yo no abandono no 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 yo no abandono muy bien felicitaciones felicitaciones por lo que han logrado por lo que lograrán y acuérdense de algo lo mejor viene por delante no abandonen que Dios les bendiga los felicito gracias Ulises gracias Ulises gracias Agustina también gracias